Negocios, MIPES, finanzas, innovación, empresas. Esto es Tips de crecimiento empresarial, el podcast para los emprendedores de hoy que con esfuerzo construyen el futuro de la mañana. ¡Saludos emprendedores del Perú y del mundo! Soy Edson Largón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tips de crecimiento empresarial, un segmento de ABU 360. Emprendedores del Perú y del mundo, ¿qué tal? Les saluda Edson Largón, bienvenidos a Tips de crecimiento empresarial. Como sabemos, el comercio de los emprendedores siempre busca más y la exportación es una muy buena opción a veces para encontrar nuevos mercados. No obstante, dado los principales problemas sobre el crecimiento de mercado, los problemas del internacionalización, a veces pueden hacer un poco dura el tema de que las NIPES puedan exportar, puedan sacar sus productos fuera del Perú o en cualquier otra parte del mundo, haciendo que ellas se retiren o no se animen a poder iniciar con la exportación de sus productos. Todo ello, obviamente, puede llevar a creer que es difícil o incluso imposible convertirse en una MIPES exportadora. Nada más alejado de la realidad, pues si conocemos los tips más importantes de la mano de los expertos mejor cualificados en la materia, el éxito de nuestras ventas en el extranjero está asegurado. Por todo ello, en el presente podcast abordaremos a la mano del especialista Sebastián Bienque Carrasco, director general del IDACI, de Investigación del Derecho Donero y Comercio Internacional de Quimbote, todas las dudas, todos los conceptos que a veces están errados sobre el panorama y las distintas maneras para poder convertirse en una exitosa MIPES exportadora. Esto es, cómo ser una MIPES exportadora y tener éxito en el extranjero. Y empezamos. La primera problemática muy común es respecto al tema de por qué convertirse en una MIPES exportadora. Pues bien, sabemos que el Perú es inmenso, que tiene bastante mercado y que hay muchas zonas del mismo que no han sido todavía exploradas. Al respecto, el especialista Sebastián Bienque Carrasco nos da más luces. Ser una MIPES exportadora implica que al exportar tus productos en el mercado internacional tengas más oportunidades de éxito, dado que la marca Perú es muy valorada en el mercado internacional y los compradores están dispuestos a pagar un precio no solamente por el valor del bien, sino por sobre todo el origen que vendría a ser el Perú. Excelente participación, estimado Sebastián. Asimismo, otro punto muy importante, otra duda muy puntual que generalmente tienen los emprendedores al momento de tratar de invertir en una exportación hacia el extranjero, es respecto al hecho de saber qué puntos deben de tener en cuenta si están pensando en convertirse en una MIPES exportadora. Adicionalmente, es necesario también tener en cuenta, al momento de querer convertirse en una MIPES exportadora. En primer lugar, la asistencia empresarial. En esta fase apreciamos todo lo enfocado al marketing digital y las misiones tecnológicas que debe tener tanto a largo como a corto plazo. De igual manera, en esta etapa se tratará el desarrollo de tu marca y cuánta acogida ha llegado a tener. Por ejemplo, si tu empresa de mangos pasa la fase anterior, entonces tendrás que enfocarte en tu presencia en lo digital y cuánto debes invertir para que tu exportación sea exitosa. Excelente, estimado Sebastián. Con todo ello, no se ha quedado mucho más claro todo lo que debemos tener en cuenta y estamos pensando en convertirnos en una MIPES exportadora. Asimismo, otra duda muy puntual y obviamente producto de esta es la siguiente. Miren, ya hemos tocado por qué es importante hacer una MIPES exportadora, qué puntos debo tener en cuenta, en todo caso, si quiero convertirme en una de ellas. Pero lo más importante, hablemos ahora de los productos. Muchas veces cuando se habla de productos, generalmente se tiene algo ya sobreentendido. Por ejemplo, si yo fabrico, digamos, mesas, simple, si quiero exportar, puedo exportar esas mesas. Pero en el plano de la exportación internacional, la cosa no va del mismo modo. Es decir, en el extranjero, en otros países, puede que haya productos naturales, normativas distintas o eventos los cuales ocasionen que ciertos productos de esos países hacia aquí no puedan importarse. Y de la misma manera, productos que aquí son tan comunes, a veces no pueden exportarse fácilmente, o a veces están restringidos o también están prohibidos. Y sobre este último, hay muchas dudas sobre cuál es la diferencia entre el producto restringido o producto prohibido. Al respecto, Sebastián Bien que nos da más luces. Según la ley general de aduanas, existe un catálogo de productos prohibidos y restringidos. En tanto, por su naturaleza, no se puede exportar por nada del mundo, porque causa un peligro a la sociedad, a la seguridad pública. Por ejemplo, animales en peligro de extensión, bombas, armas de fuego, etc. También existen los llamados productos restringidos. Si bien es cierto, se puede exportar, pero necesitan permiso e instituciones correspondientes. Un claro ejemplo, si quiere exportar 100 vicuñas, debo tener permiso de de la cenaze. Si quiere exportar juguetes, debo tener permiso de la digestión. Si quiere exportar medicamentos, necesito permiso de la digemid. Y así sucesivamente. Brillante participación, Sebastián. Muy buena. Entonces, hasta el momento ya tenemos claro por qué convertirnos en una única exportadora, qué puntos debemos tener en cuenta y qué productos debemos exportar y cuáles no. Asimismo, respecto a temas, por ejemplo, que estaba tocando antes, sobre la participación y todo ello, ¿nos podría detallar un poco más para que quede todo bien claro? En la fase número 2, aquí vamos a observar cuánta participación tiene tu empresa en el mercado internacional, las distintas pruebas de venta, tus misiones comerciales. Asimismo, si es que pudiste participar también en ferias internacionales o rueda de negocio. Un claro ejemplo, vamos a pensar que has pasado todas las fases anteriores y nos toca enfocarnos en la última fase. Por ejemplo, tu empresa de mangos, necesita que puedas alcanzar también los objetivos que te propongas a futuro. También recuerda que la participación de tu negocio en distintas ferias es demasiado beneficioso. También recuerda que la importancia de la elaboración del plan de negocios actualmente, instituciones como PROMPERU te ayudan en la elaboración de dicho plan. Es decir, no basta solamente tener las capacitaciones, sino que es necesario tener contactos y PROMPERU hace rueda de feria de negocios, donde ubicas a los potenciales clientes de tus productos. Ahora, pasemos a la parte de cajón, la parte que como abogados, por ejemplo, debemos de cumplir. Obviamente, independientemente de que seamos abogados o seamos dueños de nuestro negocio, vamos a tener la obligación de cumplir la normativa, no solo la peruana, sino la internacional. En ese orden de ideas, Sebastián, ¿cuáles son las principales normativas que debemos de cumplir si queremos convertirnos en una MIPE exportadora? A nivel nacional, la ley general de aduanas es la primera normativa que hay que tener en cuenta. También los regímenes tributarios para el pago de impuestos, el tubo de la ley MIPE y su reglamento también para estar al tanto de lo que vendría a ser una MIPE de acuerdo a la ley. A nivel internacional, conocer las normativas del organismo como la OMA, la Organización Mundial Aduanera, o la OMC, asimismo es fundamental conocer las reglas del país a donde se va a exportar, porque de nada me sirve exportar vicuñas a Estados Unidos cuando su normativa de salud me lo prohíbe, entonces debo informarme tanto de mi país como del país de destino. Muy claro, Sebastián, excelente. Ha quedado muy delimitado respecto a qué normativas ha dado de cumplir tanto en el Perú o en el extranjero. Asimismo, otra duda muy puntual. Ya adentrándonos en el tema de las aptitudes, de las habilidades, de las actividades, obviamente aquellas que sean importantes al momento de exportar. Sabemos que usted tiene bastante experiencia en nuestra rama que nos podría detallar más al respecto. Debo remarcar que es fundamental la persistencia, la constancia, disciplina de un buen plan de negocios, capacitación continua con sus trabajadores, tener el financiamiento inmediato, encontrar el producto más recomendable para los estándares mundiales. Ejemplo, en pandemia sería algo ilógico exportar frazadas o juguetes cuando este producto no es de necesidad mundial. Actualmente es todo lo que vendría a ser en mascarillas, termómetros, entonces siempre es bueno ir acorde a los estándares mundiales. Enfocarse en crear un plan de negocio a mediano y por sobre todo a largo plazo. Es decir, asegurarte que tu empresa sea sólida para los problemas venideros. Asimismo, ya concluyendo esta entrevista, ¿qué recomendación final o qué tip le parece a usted fundamental que le daría a todos los emprendedores que nos están escuchando y que obviamente quieren aventurarse al nuevo mundo de la exportación? Muchas MIPES exportadoras no se llegan a capacitar adecuadamente y en su proceso de exportación cometen errores garrafales que inclusive le pueden costar la vida a la MIPES. Para ello es recomendable siempre estar capacitado y tener una buena administración de la empresa. Notable participación de nuestro invitado Sebastián Lienque Carrasco, representante de IDACIP. A nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano su participación por tan ilustrativo podcast y reconocemos a su vez su notable compromiso por el desarrollo empresarial del Perú y del mundo. Yo soy Edison Alarcón, esto es Tips de Crecimiento Empresarial, un segmento de ABUC 360 y conmigo será hasta la próxima. Un agradecimiento especial a ABUC 360 y a IDACIP en la dirección Pamela Marasa. Y en el diseño Shirley Diamante. Bye. Como ves, estimado emprendedor, emprender no es tan complicado, solo debes informarte y aventurarte y nunca olvides el mejor tip de crecimiento empresarial. Para alcanzar el éxito en lo que sea que desees emprender, aprovecha las oportunidades al instante. No dejes para mañana la idea que tienes hoy, porque detrás de ti hay miles que encontraron esa idea. Manos a la obra. Si te gustó este podcast y deseas saber más, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de ABUC 360. Subimos nuevo episodio todos los jueves. Bye.